Amigos, estamos en Moctezuma, Sonora y estamos con unas hermanas creadoras de este producto que se llama Nutricazuela. Tiene un costo de $32 pesos y te va a sorprender lo que contiene una comida completamente vitaminada, llena de carne, de verdura, de nutrientes. Señorita, buenos días. Buenos días. Por favor, dígale a mis amigos qué es lo que ustedes fabrican aquí. Hola, buen día. Yo soy Anette Villarreal. Bueno, lo que es la Nutricazuela es un producto instantáneo. ¿Por qué? Porque todos los ingredientes están deshidratados. Al momento de agregarle agua caliente, en 3, 4 minutos se rehidratan los vegetales. ¿Qué contiene? Contiene carne machaca, que es una comida típica de aquí del estado de Sonora. Tiene vegetales deshidratados, lo que es la papa, el tomate, el cilantro. Para crear lo que es cazuela o caldillo de machaca, también se le conoce aquí, es un platillo típico de Sonora. Entonces nosotros lo tenemos aquí de manera deshidratada. Tenemos dos presentaciones. Una es de natural y otra es que tiene chiltepín. El chiltepín es un chile nativo de aquí de Sonora, con denominación de origen, de hecho. Entonces es un picor muy, muy exquisito y los invitamos a que lo prueben. Así es, buenos días. Es muy fácil el método de preparación. Como pueden ver, aquí están las verduras deshidratadas. Tenemos la carne, la papa, tomate, cilantro, cebolla. Se agrega agua caliente. Vamos a hacer la prueba para que lo puedan ver. De este lado ya tenemos una que se está preparando. Ahí se agrega el agua caliente hasta la marca indicada. Esta es natural también, ¿verdad? Esta es una porción para una persona. Una porción para una persona, así es. Nosotros enviamos a todo México. Como pueden ver, es un volumen bastante grandecito el de la porción de una persona. Pero parte de los proyectos que traemos es hacerlo en bolsa para que sea porciones de cuatro, de diez personas. Y que por un costo mucho más económico pueda llegarles hasta sus lugares y puedan comer más personas. Aquí lo vamos a degustar. Si pueden ver de este lado, aquí esta ya tiene las verduras y la papa deshidratada. ¿Ya está listo para comer? Lista. Esta ya está rehidratada. A ver, vamos a comernos una de estas. Vamos a probar. Yo les digo a mis amigos, porque yo los conocí a ustedes hace un año. Sí, así es. Y la neta, este producto, ahora que ando en las islas, en los barcos, salgo a Centroamérica y veo que allá es muy difícil la carne. En Belice es muy cara la carne de res. Entonces, estos productos en una isla van a llevar la nutrición. Además, le echan vitaminas, ¿verdad? Sí, claro que sí. De las verduras que contiene exactamente, podemos tener el aporte de las vitaminas. No tiene conservadores, el método de conservación es la deshidratación, tanto de la carne como de las verduras. 32 pesos. Así es. 32 pesos me va a costar todo el 2024. Sí, sí. Y ya si la haces en bolsita, me va a bajar el precio por los botes, ¿verdad? Así es. Bien, las personas que van a confiar en ustedes, en las hermanas Villarreal, creadoras de las nutricazuelas, ¿qué le dices? La neta, la neta, ustedes están innovando el sistema de comida, porque como lo dijiste, a las catástrofes, ya vienen siendo huracanes, terremotos, ciclones, maremotos, todo lo que hay de feo que deja a la gente sin comer por varios días. Entonces, una de estas al día te salva la vida, ¿verdad? Así es. ¿Qué le dices a las personas que van a confiar en las hermanas Villarreal al comprar este producto? Que es un producto natural, que no tiene conservadores, que se animen a probarlo, a contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Botanas y Machaca Villarreal. También le estamos dando un valor agregado a nuestros productos y estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado con Nutricazuela, con el alto valor nutricional que tiene y los invitamos a que nos sigan y nos contacten y prueben y no se van a arrepentir. Es un platillo típico de Sonora y estamos muy orgullosos nosotros de la creación de Nutricazuela. Y que nos compren y mis amigos me van a decir, oye Luis, es que no les preguntaste precio mayoreo. Este precio que me estás dando es el más. Este ya, es el precio que manejamos como de fabricación. De fábrica. Dame uno, dame mil, vale lo mismo. Eso, ajá. Por el traslado lo puedes mandar en bolsa en caso de emergencia. Sí. Muy bien. Jóvenes, pues ellas son las creadoras de las Nutricazuelas, ellas son las hermanas Villarreal y estamos aquí en Moctezuma, Sonora. México.